Vamos de menos a más Piero ya Cuidado con los derribos Eso ya, ya los viste ya La quinta pelea de la noche Soy Jordan Huerta Me acompaña aquí siempre Luigi Hurden, Luigi Que tal, buenas noches fanáticos Que tal Jordan Así es, empezamos con la Estamos en la quinta pelea Entre Piero Carvajal de Alatoyo Contra César Saucedo de Cyclopes Cyclopes MMA ¿Está metiendo rodillas? ¿Está metiendo rodillas? Estos combates preliminares La modalidad De MLA Así es, hay ciertas reglas Que no son válidas Esquina roja Piero Carvajal Esquina azul César Saucedo de Cyclopes MMA Cyclopes MMA Con tres golpes en la cara Y una rodilla Y vemos que tiene a ras de lona César Saucedo Está trabajando En esa posición Sobre Piero Carvajal Sí, está ahí justo en la guardia De Piero Ahí tiene que golpear al cuerpo Porque en esta modalidad No están permitidos los golpes A la cara Con el puño Y con cualquier parte No, tampoco con las rodillas Ni las patadas Estamos acá con un invitado especial Maestro Héctor Iberico ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Chimbote Una vez más Un evento Con unas peleas importantes En las estelares Saludos y orden también Que acaba de llegar a Chimbote Después de ocho horas Después de ocho horas Estás aquí Pero bueno Como siempre estamos Para apoyar la difusión De la zona A nivel nacional Sí Agradecimiento especial A ustedes que están aquí Y ver los talentos De la zona, ¿no? Como es el caso De Piero Carvajal Que está peleando aquí Con un alumno De Trujillo De Héctor Alevalo César Saucedo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bastante público Hoy podría estar Fuera, ¿no? No, exactamente Viven de noche, ¿no? Y ya vemos Están de lleno Acá en el centro De convenciones La curva Sí, el evento Empezó más temprano De lo acostumbrado Aquí en Chimbote Estamos en las preliminares Y sí, ahí el público Ya se ha acercado Masivamente Esperamos que Que llegue más Se espera más gente Las peleas estelares Son las que Las que están causando Bastante expectativas No solo aquí en Chimbote Sino a nivel nacional Con la participación De Sóncor Ante el local Que es Roy Quispe En una pelea dura Y la chiquita Estefany Garrido ¿No? Que es peleadora De aquí bien conocida Contra Valeria Mejía Que es una peleadora Conocida también en Lima Con bastante experiencia ¿No? Sí No solamente en Lima Si no termina en otras disciplinas Frente a una Estefany Garrido Bueno, que Tiene que demostrar Y sacar adelante la localidad Sí, va a estar acá Con su gente apoyándola Igual a Roy No son peleadores duros Eso los hace fuertes Su gente acá apoyando Y vamos a ver Cómo se comportan En este caso Valeria Mejía Que tiene experiencia Y este Y está prometiendo El triunfo El chico ¿No? Entonces ya Vamos a Más adelante Como protagonista En la selección En la quinta pelea De la noche Tiene tres cintos Y vamos a agrazar Tiene tres cintas Ahí lo vemos Este Tiene activo Con la lucha Al representante Trujillo ¿No? A un Piero Carvajal Buscando el Stalken Ahí lo tiene Con una guillotina Vamos a ver Parece Creo que ahí La jaula Le juega Una mala pasada ¿No? A Tiero No puede estirar Mucho el cuello Ahí está trabajando El gran ampado Un golpe ilegal Ya desde el primer round Vamos a ver Que el hábito Que dice Ya se me llamó Atención Ya se me llamó Atención Vamos a ver En la siguiente Debería ser Un punto menos Muy buen tiempo Tiene para el derribo El representante Trujillo Carvajal Carvajal Está buscando el Stalken Con las patadas Pero en la corte Está sufriendo Los estragos ¿No? De la propuesta Que está Haciendo el alumno Héctor Arevalo El Saiclub Es una buena estrategia Ya que Piero Viene de la base Del Taekwondo También Entonces Le está cortando distancia Y le está dando resultados Hasta el momento No voy a tejer Porque te pares Quiero Pisa la cadera Pisa la cadera Pisa la cadera Vamos a ir ahí Parece que hay un triángulo encajado Está trabajando un triángulo Se logra escapar bien El representante Trujillo Saucero está metiendo buena presión Está trabajando los puntos Que está queriendo separar ¿Cómo ves el ramo? ¿Cómo ves el ramo? Pregúntanos ¿Cómo ves la pelea Jordan? Bueno vemos que hay un control Bueno por parte de De Hay un digamos Una buena Buenas entradas a piernas Del alumno De Héctor Arevalo Héctor Arevalo Si el destino Saiclub A ver Que estrategia nos plantea Para el tercer round Piero Carrafal Debe Defender Esas entradas a piernas Para Digamos Sumar puntos En la tarjeta De repente Hacer un poco más le daño Con los low hits Como le pedía su esquina Yo creo que sí La propuesta que está haciendo El representante Trujillo Está haciendo acortar Cada vez que lo patean Yo creo que debería Atacar más con los puños Que con las patadas Porque ya le tomaron el tiempo En esos movimientos Y vamos a ver si le alcanza Yo creo que en las tarjetas Está atrás Vamos a ver si le alcanza El representante aquí De Chimbote Alar Doyo Revertir esta pelea Que es la tercera vuelta ya Vamos a ver si Si mantiene el ritmo El peleador de Trujillo O revierte Piero Carrafal Estamos en 3 segundos De comenzar Este Tercer y último rango Aquí en el 300 Esparta Estamos en vivo By Club Perú Desde Chimbote 300 Esparta 30 Chimbote 30 de abril 300 Esparta 31 Así es Ahí vemos Esperamos Vamos Y 3 1 3 6 9 9 9 9 10 100 9 10 ¿Qué va? Salcedo está esperando eso, ¿no? Está esperando eso cada vez que golpea Piero, él está cortando distancia, él está funcionando en toda la pelea y lo vuelve a derribar esperando ese momento, ¿no? Y ahí lo tenemos, yo creo que la pelea se va a resolver con ese movimiento. Piero tiene que intentar finalizar el combate, buscar un triángulo, un ámbar, hacer algo, estando ahí no va a poder, no le va a alcanzar para poder salir vencedor de esta pelea. Piero está intentando sacar las caderas, pero el peleador de Trujillo le está cerrando las caderas, cada movimiento que hace Piero es contrarrestado con un desplazamiento, cerrándole el ángulo para que no pueda sacar las caderas, ¿no? Entonces de esa manera le están neutralizando todos los ataques que está proponiendo Piero desde el piso. Ahí lo vemos que está sacando la cadera para el lado derecho y el peleador de Trujillo está cerrando muy bien el ángulo, ¿no? Ahora está controlando Muñeca, va a querer cerrar un triángulo, vamos a ver si lo logra, no, no puede. Creo que debería estar un poco más activo, el tiempo se va. Cualquier intento de sometimiento, están neutralizando muy bien. 10 segundos y parece que Jordan, la pelea se resuelve a favor del representante de Trujillo. ¡Tiempo! Es lo que ya he visto, vamos a ver que... Vamos a ver, oficialmente, ¿no? ¿Esto oficialmente? Vamos a ver ahí, ahorita van a declarar el ganador. Decisión unán, mi niño, César Saucedo, Pinsaio. Ganador César Saucedo, y como le dijimos, ganó, sí, sí. Un aplauso, por favor. Entonces, este quinto combate de la noche se lo lleva César Saucedo del Quinto, Cyclox, por decisión unán.